Al comisario mayor, Lorenzo Baroni. Comisario, muchísimas gracias por aceptar la invitación y venir a acompañarnos. Bueno, buenas noches para vos, Asán, y bueno para toda la teleaudiencia. Comisario, varios temas de actualidad nos convocan y sin duda uno de los temas importantes, la contingencia más reciente que fue esta fuga de gas que, aparte del trabajo de los bomberos, que ya hemos tenido a bomberos contándonos sobre su trabajo, demandó el movimiento de la policía de la provincia. ¿Cuál fue la participación? Bueno, sí, efectivamente como hay de público conocimiento, en la víspera, en hora de la siesta, alrededor de las 14 y 15 horas, como consecuencia de una obra que se está realizando acá en la calle Céntrica, se produjo la ruptura de un caño de gas. La participación de la policía en este suceso fue justamente perimetrar todas las calles adyacentes a esta fuga con el fin de preservar la integridad física de las personas, o sea, que habitan en el lugar y también estas de las que trabajan, porque es una zona comercial. Bueno, felizmente se hicieron presentes rápidamente una cuadrilla de gasnea que trabajó con la celeridad necesaria para solucionar este problema y llevar tranquilidad a la comunidad. Comisario, nos decía ayer, conversábamos con Martín Soto, que es bombero, que por ahí hubo algún inconveniente porque la gente no entiende que es por salvaguardar su salud que se perimetra el lugar, que hay gente que quería pasar, que no quería respetar o responder a este perímetro. Sí, sí, por ahí la gente de media reacia a todo lo que hace restringir su circulación o su libertad y a veces ellos malinterpretan todo lo que uno hace con el fin justamente, como lo decís vos, de preservar su integridad física. Pero dentro de todo se contó con la colaboración de la mayor cantidad de personas que reciben y trabajan acá en este sector y bueno, gracias a Dios nos hemos tenido mayores inconvenientes. Y lo importante es que se pudo solucionar el problema y no hubo que lamentar víctimas. Claro. Comisario, mucha actividad se viene desarrollando en Paso de los Libres y demanda la atención constante de la policía de la provincia que tiene que estar alerta a distintos movimientos. Para tomarlo como justicia. Pero puntualmente ha habido un suceso muy notorio últimamente con un atraco violento, una persona que terminó hiriendo con un arma blanca a una mujer en la zona del Palmar luego de tener intenciones de robo. ¿Cómo avanzó esa investigación? ¿A qué fin se llegó? Sí, bueno, en ese hecho se vio afectada, sí, como lo decís vos, una señora dentro de su vivienda justamente cuando ella ingresa en horas de la mañana a su vivienda luego de realizar compras en el centro de la ciudad justamente sorprendida por este sujeto que estaba ya en el interior de la vivienda con filo de robo y justamente al verse sorprendido y ser reconocido por esta señora es que trata de reducir y ultimar a la víctima. Felizmente en el lugar se encontraba su esposo y otras personas que trabajaban ahí con su esposo y pudieron reducir a este sujeto y proceder a su aprehensión. Rápidamente también en el lugar se hizo presente el personal policial de la comisaría primera y bueno, procedieron a demorarlo, a trasladarlo hasta la comisaría e intervino en este hecho la fiscalía de turno allá de Paso de los Libres la fiscal también rápidamente se abocó a este suceso realizaron las perencias pertinentes en el lugar se recolectaron todos los elementos probatorios necesarios para que la fiscal pueda sustentar su acusación y de esta forma esa demora, esa aprehensión se transformó en detención el juez de garantía confirmó la detención de esta persona y se encuentra alojado en la calle de Paso de los Libres esperando justamente la prosecución del proceso. Claro. Comisario, usted es la persona a la cual le tengo que preguntar esto ¿es un hecho aislado o existe mucha violencia en la calle de Libres? No, no, mirá, este justamente llamó la atención de la comunidad porque es un hecho poco común, es un hecho aislado existen sí robos en Paso de los Libres pero generalmente los robos que se dan son a viviendas que están sin moradores, pero con este grado de violencia o sea, son muy pocos comunes, es un hecho aislado y trabajamos todos los días justamente para prevenir este tipo de hechos y evitar que ocurran. Bueno, un poco la expansión de la ciudad ha hecho que desde hace un tiempo se haya tomado la determinación de generar una tercera comisaría, la comisaría tercera de hecho y que es la comisaría de la mujer en una zona que también es bastante crítica ex barrio La Coral, si se quiere donde, bueno, se está trabajando y se pudo sectorizar o re-sectorizar la ciudad ¿qué resultado está dando esto? Sí, mirá, en este sentido existen tres comisarías y está también la comisaría de la mujer y el menor cada comisaría tiene su particularidad y cada comisaría tiene su zona, vamos a decir, más problemática Su zona caliente Exactamente, por ejemplo, la comisaría tercera tiene el barrio Las Tablitas tiene el barrio que vota C de referencia tiene el barrio Picaflor también por ejemplo, la comisaría segunda bueno, también tiene el barrio Las Flores que es medio complicado la comisaría primera, bueno, por ahí la zona ya de la terminal o sea, cada comisaría tiene su particularidad y también su zona caliente pero diariamente se trabaja justamente con el fin de hacer presencia o hacer notar la presencia policial en estos lugares para llevar tranquilidad justamente a los vecinos Bueno, justamente eso le quería consultar se han hecho varios ingresos a la policía varias tomas aspirantes y se ha incorporado mucho personal últimamente a la policía Sí, efectivamente justamente en las unidades regionales que están sobre la costa del Uruguay en este momento se están llevando a cabo cursos o sea, para aspirantes a la policía o sea, para sumar nuevos funcionarios a las filas policiales se está haciendo un curso en la unidad regional 5 en Santo Tomé que es un curso de Interfuerza acá en la unidad regional 4 en Paso de los Liles también se está realizando un curso y próximamente también en la unidad regional 3 más precisamente en la ciudad de Monte Cácero también se está ya se terminaron con la inscripción y prontamente va a iniciar también el curso para policía lógicamente se trata de con esto es una inversión que hace la provincia en temas de seguridad tratando justamente de brindar una mayor seguridad a toda esta región de la costa del Uruguay Comisario, voy a abusar de su generosidad perdón y de su tiempo le voy a dejar una preguntita vamos a hacer una pausa muy chiquitita pero le voy a dejar una preguntita que tiene que ver con este hecho aislado del que hablábamos antes porque de alguna forma tiene que ver con una duda que hace rato tengo ganas de planteársela a un funcionario policial y más aún de su grado nos refiere que la mujer cuando vuelve a su vivienda de hacer compras o de hacer trámites se encuentra con una persona adentro de su domicilio entonces me sirve para preguntarle o para pedirle que a modo de consejo a la vuelta de la pausa le cuente a los televidentes algún consejo alguna sugerencia de que hacer para dejar la casa segura cuando uno se tiene que ausentar por 2, 3, 4 horas sobre todo si vive en una zona en la que por ahí es más posible de este tipo de hechos pero se lo dejo picando para después de la pausa hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos nos contaba sobre dos de los hechos destacados hay más pero para generalizar y justamente le dejaba esta consulta de que más allá de que se trate de un hecho aislado la gente necesita reforzar un poquito y prestar un poco más de atención a su seguridad si, mirá yo como consejo le diría a las personas que cuando van a salir dejar su casa sola sin moradores por más que sea una hora un día dos días que traten de hablar con una persona de confianza con un familiar o con un vecino y comentarles de esta situación espero que sea de confianza entonces para que vaya a la mañana a prender las luces a la noche a apagar las luces y cualquier anormalidad que vea bueno que los comunique en forma inmediata al 911 que es el número de emergencia también aprovecho la oportunidad para decirte que el teléfono de la comisaría segunda que el 428 125 hacía un año que estaba fuera de servicio pero felizmente desde el viernes pasado ya está en funcionamiento también y bueno comunicarse con la policía de la forma más inmediata posible y si alguien quiere invertir en seguridad mi consejo es que no compre armas que si quieren invertir una buena inversión es las cámaras ¿están colaborando con el trabajo de la policía las cámaras en este momento? si nosotros tenemos la unidad regional cuarta tenemos el sistema de monitoreo actualmente tenemos en funcionamiento más de 100 cámaras en distintos sectores de la ciudad la gran mayoría de ellas están con fibra óptica y las que no tienen fibra óptica que están por aire próximamente también van a contar con fibra óptica digo esto porque las imágenes que se obtienen a través de fibra óptica son mucho más nitidas las que se obtienen por aire pero también es una inversión que hace el gobierno de la provincia en temas de seguridad en este sentido ya que con las cámaras se pudieron esclarecer diversos ilícitos y también sirven como elementos o indicios que luego se le va a acercar al fiscal para que pueda sostener su acusación llegado al momento ¿no? Claro Comisario para finalizar para contarle al pueblo de Paso de los Libres ¿cuántos móviles están recorriendo ahora en distintas patrullas de manera habitual las calles de Paso de los Libres y en distintos horarios? Mira en Paso de los Libres se están realizando en distintos horarios diariamente diversos operativos de edificación de vehículos y personas que por ahí a lo mejor se pudieron ocasionar molestia a las personas pero a veces yo prefiero que se molesten porque le piden un documento y no que se molesten para sacar un celular o robar un celular alrededor de cada comisaría cuenta con dos móviles en funcionamiento y aparte de eso tenemos el grupo de respuesta inmediata que es el grupo motorizado sea de las motos tenemos 12 motos que trabajan en turnos rotativos las 24 horas que también hacen la prevención del trabajo también es importante que realizan ello y bueno y cada comisaría también cuenta con personal de investigación otro consejo que quiero aprovechar aprovechando el espacio es dejarle en claro a la comunidad libreña a las personas a las que nos están asistiendo referente al al delito de estafa más conocido como cuenta del tío quiero dejarle en claro que ninguna institución bancaria ni el ANSES ni el IPF que ninguna entidad comercial hace sorteos nadie hace trámite por teléfono celular si le llaman por teléfono haciéndose pasar por alguna institución bancaria desconfíen cuelen corten la llamada vayan personalmente al banco exteriorícense en el banco si realmente es así si no es así ninguna institución bancaria hace trámite con los clientes por teléfono ni tampoco ninguna empresa de tarjeta crediticia tampoco hace trámite por teléfono tengan cuidado con eso alerten a sus familiares principalmente a aquellos que están de la tercera edad que son los blancos más fáciles de este tipo de estafa nadie hace o sea ninguna institución bancaria ni el ANSES ni el IPF IPS quiero decir hacen trámite vía telefónica ante ello mi consejo es que corten lo más rápido posible la llamada diríjanse personalmente a la institución y asesórense comisario muchísimas gracias por su tiempo y seguramente en breve conversaremos sobre las novedades policiales lo agradecido soy yo que me haya invitado y darme este tiempo para comunicar a la comunidad lo que está haciendo la policía